hola saludos señoras y señores como están ustedes qué bueno saludarlos junior unís lo dijo junior buscar en todas las redes sociales síguenos en youtube suscríbete a nuestro canal y gracias por estar con nosotros estamos en un rinconcito acá en la ciudad del café ya busco para el mundo entero gracias por estar con nosotros vamos a ver un par de vídeos que he encontrado y quería compartirlo con ustedes tal vez ustedes ya lo han visto pero son vídeos interesantes vamos a comenzar con este vídeo de esos que suben cientos de miles de vídeos diarios a las redes sociales este motorista el talento la exactitud que este muchacho tiene subiendo por una pendiente subiendo por lo como quien dice por la pared de un edificio para arriba en una montaña vamos a ver este vídeo y usted me va a decir a mí si hay o no hay talento en ese muchacho vea definitivamente señores y señores talentosísimo el muchacho está pendiente hay ahí unos cuantos pies de de alto y una y una y una y empinado como ese muchacho sube ese muchachito tiene que pensar al si acaso 50 libras mojado definitivamente porque subir por ese por ese por ese risco es impresionante quiero que vean este vídeo con mucha mucha calma a esos hombres que no les gusta salir con la señora ni en el caso al con nadie este carrito este carrito es el ideal para esos hombres que no le gusta salir con la doña vean un carrito para un paciente para una persona el chofer solito sin nadie al lado hay hombres que no le gusta salir con la señora o con la robia o con nadie están dando al solo ahí está el carrito quiero que vean a este hombre como baila como se manifiesta un hombre que le falta una pierna y baila como un trompo y como baila y como hace acrobacia y uno que tiene las dos piernas a veces se le hace imposible vean este hombre como baila con una sola pierna véanlo y 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 Increíble Tengo una sola pierna Imposible Imposible hacerlo con una sola pierna Pero hay que tener talento Quiero que nos vayamos bien para atrás Aquel chevronito Impala convertible Del 1959 Yo tenía un vecino Que tenía uno parecido Que él era como 57 Pero tenía capotadura Este es un Impalita negro Convertible Espectacular Vean ese Impala Chevrolet Del 59 Que lindo lo mantienen Un Impala del 59 Increíble Que lindo está Extraordinario Aquí en Puerto Rico Se utiliza mucho la palabra O la frase Oye fulana O fulano Ha corrido hasta de capota Esto es lo que realmente Yo le llamo Y ustedes le van a llamar De ahora en adelante Correr de capota Vean este video Este individuo Como el carro se vuelca Y él se monta de otra forma Y sale corriendo de capota Míralo Esto realmente es lo que se llama Correr de capota En Puerto Rico Le llamamos así No sé en su país Como le llaman Definitivamente Oiga Quiero Hacer otra Otra salvedad En Yauco Arte para unir Yau Cromatic Está creando En el área Me parece que se llama Alto de Cuba En el barrio El Cerro de Yauco Están creando Miradas de barrio Quiero felicitar A Pito Hernández Por este Extraordinario Trabajo Que está haciendo allá Junto a unos grandes artistas Muchos de ellos Fuera de Puerto Rico Que vienen a hacer Estos trabajos Acá extraordinarios Mírenlo Definitivamente Señoras y señores Está quedando espectacular De mi parte Gracias Esto Es lo dijo Junior Muñiz Este nuevo concepto Videitos para ti Para que los disfrutemos juntos Gracias Hasta la próxima Gracias a nuestros patrocinadores Y síguenos en todas las redes sociales ¿Sabes? Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!